La comitiva de la Comisión de Salud Pública y Seguridad Social, encabezada por el presidente del ente asesor de la Cámara Alta, senador Jorge Querey, visitó el Hospital Materno Infantil San Pablo. El recorrido por el nosocomio se llevó a cabo con la finalidad de relevar las necesidades prioritarias del lugar, en el cual se realiza un promedio de 4.600 partos al año. El legislador dialogó también con directores y jefes de departamentos del centro asistencial, quienes describieron el rol y la importancia del hospital en el sistema de salud pública. La visita tuvo como objetivo recabar la información necesaria que ayude a expandir el trabajo de centros referenciales que requieren fortalecimiento a fin de que las necesidades sean consideradas a la hora de definir el presupuesto de la nación.